No puedo asegurar al 100% que pueda jugar contra el Dortmund. Fueron esas palabras de Thomas Tuchel tras la goleada al Dijon en la Copa de Francia las que desencadenaron el último lío en el PSG entre Neymar y el técnico. La reacción de Neymar, según cuenta el equipo, fue ausentarse del entrenamiento del día siguiente. El brasileño debía haberse ejercitado con los suplentes, pero se lo saltó, alegando que estaba descansando. Y es que contra el Dijon era el cuarto partido que se perdía el Carioca por precaución tras el golpe que recibió en las costillas. Él quería jugar, pero el club no le dejó, aunque eso se supo tras la derrota del PSG a Ander Dormund por boca del brasileño. Tuvimos muchas discusiones sobre esto, quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo y fui yo quien sufrió al final, reveló un contrariado a Neymar. La remontada en Champions podría devolver las aguas a su cauce, pero si vuelve a caer eliminado en Champions, la continuidad de Neymar en el PSG quedaría más en el aire que nunca. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.